Pero más allá de la economía, yo diría que esto es un problema, o antes de la economía, es un problema de salud, está claro. Yo luego me referiré a la crítica que hay, comparto perfectamente con Bermejo, de la mediocridad, yo voy a poner ese calificativo de los políticos en general, de los responsables que tienen que estar al frente de esta gestión, de la pandemia, diciendo lo siguiente, yo creo que aquí faltaría un poder, que voy a inventarme yo hoy, pero que creo que es fundamental. Tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, no siempre libre de injerencias, lamentablemente. Pues yo pondría el poder sanitario, porque esto es un problema sanitario, es un problema de salud pública. El poder sanitario yo lo definiría como que hagan caso a quien de esto tiene que salvarnos, en definitiva a médicos, a científicos, a gente que realmente sepa de lo que es un problema de salud. Y que además de hacerles caso, no haya injerencias políticas, como las está viendo, desde todos los lados y desde todos los sectores o partidos políticos. Por tanto, yo daría voz y daría libertad y daría valor a los médicos y a los científicos para ponernos un poco a salvo. Y luego, en las medidas económicas, qué duda cabe, la gestión política es fundamental. Y aquí sigo sin ver que junto con la limitación de las medidas de movimientos, la restricción, haya una condonación de quien no tiene ingresos en los impuestos o en las cuotas a la Seguridad Social. Sigue sin haber esto y con esto hay sectores que se van a ir por la alcantarilla, lamentablemente.